La mente en el ser humano Me va a hacer ejercicio Como si la vuelvo a los críos Hacer tipo chiqui Tú déjame a los niños Hagan lo que tengan que hacer Si el problema es que no debes darle Tanta Si el problema de los niños es que les estás dando mucha información Pero no les estás dando otros recursos A lo mejor hacer tipo así Algo Un gimnasio o algo Tú déjalo que se hagan como tengan que hacerse Y llega el momento es como tienen que trabajarse No queramos hacer los niños Lo que no hacemos Los niños harán lo que tengan que hacer Los niños verán Lo que los padres hacen Cambia tú, cambia el niño Entonces no quieras darle al niño chikung Haz tú chikung Y cuando el niño te vea haciendo chikung Mira, o sea, mi padre hace chikung ¿Qué será eso? O que hace aikido O hace zen O hace yoga O hace reiki O hace craneal O hace lo que haga Mi padre hace algo alternativo A lo que la sociedad le propone Si no son hijos tuyos Si no son hijos tuyos No te preocupes Que la vida ya los va llevando Si es que no hay nada que realizar Si es que el problema es que la mente Necesita realización Realización, realización Que no hay que realizar nada Que nos estamos equivocando otra vez Que estamos trabajando otra vez Desde la mente Que hay que entrar en una nueva dinámica Que cuando ha llegado el ser humano A un nivel de conocimiento De información Y de consolidación de sus códigos No hay nada que realizar Cuando la mente Dice Tengo que realizarme Es que yo tengo que realizarme Tengo que realizar esto Pero si lo único que tienes que hacer Es descodificarte Es ser capaz de dejar esos códigos Sin actividad Y que actúen cuando tengan que actuar Pero sin carga energética Sin carga emocional Si tuviese que haber alguna realización La realización sería paradójicamente La no realización De lo que estás realizando Paradójicamente sería eso La realización sería La no realización De lo que estás realizando Luego para realizar Lo que estás realizando Pues sigue como está Si el trabajo sería No Seguir Con lo que estás realizando Sería adquirir un nuevo hábito Pero Entra en el mismo juego La mente quiere cosas novedosas Dentro del mismo esquema Dentro del mismo código Lo novedoso Eso no es posible Porque eso Vuelve a saturar de nuevo Y pide más realización Más realización Tengo que realizarme Tengo que realizarme No Tienes que desrealizarte Tienes que desprogramarte Desintoxicarte De tanta realización Desintoxícate Vuelve a tu auténtica naturaleza Vuelve a tu origen Tu origen no ha necesitado realizarse Tu origen sucede Vuelve a tu auténtica naturaleza Parece tan Tan poca cosa eso Tan banal Estaba imaginando Que le van a ser en geti ¿Y qué? Y es que Bueno Efectivamente Se vive Y cuando le toca Le toca Y cuando Come Come Cuando Decía Los emprendedores No matan No tienen No tienen Ningún remolimiento Cazan Para comer Claro ¿Ya está? Claro El hombre es el único De caza Para el que El que mata Conscientemente Por rentabilidad Y productividad Ningún ser De la naturaleza Mata Por rentabilidad Y por productividad Ningún ser En la naturaleza Mata por ambición Y codicia Solo el ser humano Mata por ambición Y codicia Por distorsión Por una distorsión Intencionada Y maléfica Porque el mal Como decía ayer Este es banal El mal es como Que no pasa nada Pero si pasa Hace daño Genera sufrimiento Genera dolor Genera angustia Genera discordia Genera conflicto Genera lucha Luego el trabajo Es eso Descodificarlo Hermano Mira que fácil El trabajo Es facilitar La no lucha La no competitividad La no productividad La no rentabilidad Ese es el trabajo Eso sería La auténtica Realización Del ser humano Y no ya Como realización Sino como vuelta A su origen Como vuelta A su pureza Eso sería El juego de salón La vuelta A la pureza Del hombre Del ser humano Del ser humano Del ser humano